La alimentación es el principal rubro dentro de los costos directos del tambo. Independientemente del sistema de producción que se puente o que se elija, es fundamental partir de una alta producción de forraje en el campo, que tiene que ser aprovechado de la forma más eficientemente posible. Desde INTA te ofrecemos Trifolio, una aplicación simple que nos asiste para planificar y presupuestar la base forrajera. Fue creada para calcular gastos de implantación, mantenimiento y almacenaje de los recursos que se producen en el campo. Para descargarlo, colocando en internet las palabras INTA Herramientas Tambo, vas a ingresar a una sección de la página del INTA que cuenta con una lista de aplicaciones que te pueden ayudar en la gestión de la empresa lechera. Para cada una de las herramientas, incluida el Trifolio, podés encontrar la sección Cómo accedo. Ahí vas a encontrar un link desde donde podés descargar la aplicación. Recordá que en esta oportunidad se trata de una herramienta de uso libre y gratuito. Trifolio es un sistema basado en el programa Excel de Microsoft que permite calcular los costos de los recursos forrajeros. Sus planillas están diseñadas pensando en aprovechar de la mejor manera la información que es necesaria para reunir para hacer los cálculos. Con Trifolio podés calcular para cada pastura, verdeo o cultivo el costo de producción tal cual o de conservación en sus distintas variantes ya sea como heno, silaje o grano, de acuerdo al cultivo. Se puede ver rápidamente cómo cambia el precio por unidad ante distintas perspectivas de rendimiento. Al cargar Trifolio manténes una base de datos de precios de insumos y de parámetros nutricionales actualizada, elementos muy básicos y muy útiles para realizar otros análisis rápidos en el sábado. La aplicación tiene comandos simples que facilitan nuestra tarea. A partir de las bases de datos con las que cuenta es posible analizar el impacto de la calidad y la tasa de aprovechamiento sobre el costo de la materia seca de los recursos. En síntesis, Trifolio es una aplicación de uso simple con resultados muy sencillos de analizar. Si necesitas hacer alguna consulta sobre esta aplicación podés contactarte con la agencia de extensión del INTA más cercano o con los técnicos que aparecen en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!